Ahora voy a hacer dos ejércitos. ¡Órale! ¡Órale, dime, guau! ¡Guau, dime! ¿Qué va a jugar? ¿Me ayuda? ¡Eso, dime, que vas a saber esto! ¡Guau, dime, no! 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 ¿Me va a jugar? ¡Guau, dime, no! ¡Guau, dime, no! Totalmente de acuerdo. Oye, te vas a saber que se vas a cocinar con mi casa. Eso me preocupa. Sí, ya no. ¡Órale, dime! ¡Órale! 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 ¡Orale! ¡Orale! ¿Pueden apagar esto?